Iván Márquez, el jefe negociador de la FARC, reiteró que tras la firma del acuerdo final de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, se debe proceder a escarcelar al ideólogo de ese grupo guerrillero, el vallenato juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, quien se encuentra preso en Estados Unidos pagando una condena de 60 años. Márquez, hablando desde Cuba, dijo que en marzo pasado hablaron con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sobre el tema cuando el funcionario del gobierno Obama visitó la isla caribeña. El señor Kerry notó una esperanza y nos dijo que conocía suficientemente el caso. Dijo que iba a analizarlo, que se abrió la posibilidad. La respuesta fue positiva y nosotros no la olvidamos, dijo Iván Márquez, recordando la reunión de marzo. Desde que comenzaron las negociaciones de la FARC con el gobierno colombiano en Cuba, los líderes de ese grupo guerrillero han solicitado la escarcelación de Simón Trinidad, hecho que hasta ahora no ha sido tenido en cuenta por la justicia de los Estados Unidos.